¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¡SUDAMERICA! Hola, hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de reacción, día de promesa, de promesa sudamericana. Más precisamente les voy a contar de quién vamos a hablar hoy y a quién vamos a reaccionar. Vamos a reaccionar en las mejores jugadas de Christian Cáceres Jr. Suena el reloj porque estamos en tiempo y estamos en el lugar indicado para empezar la reacción a Christian Cáceres Jr. Por supuesto, vamos a ir ya de una y de paso sobre el video. Vamos a ir hablando y diciendo cosas sobre este chico que tiene 21 años. Christian Cáceres Jr. sigue sonando, está por explotar la bomba en Sudamérica, así que vayan a suscribirse ahora mismo, por favor. Ahí lo vemos, se desempeña como mediocampista central, también puede estar un poco más adelantado el golazo que acaba de meter. Impresionante bomba de afuera del área. Tiene estos goles que son muy lindos, la verdad, pateando de afuera del área. También, por supuesto, asistencias. Es un mediocampista central completo, lo podemos decir con todas las letras, lo podemos decir. Porque tiene juego también aéreo, tiene la capacidad de pararse en el mediocampo. Miren ahora, miren lo que hace, a ver. Ya está, ya está. Con eso podemos cerrar el video, si quieren. Es más, un saludo a todos. No, mentira, mentira. Seguimos con el video. Impresionante el golazo que metió. Sí, un poco de tragadón del arquero. Sí, puede ser, tranquilamente. Acá vemos tirando un gran centro, por ejemplo, al medio del área, cabeceando el delantero, supongo. Christian Cáceres ahí de vuelta en el mediocampo. Juego asociado, sabe, se entiende con los delanteros. Fíjense, pasa en profundidad que mete para el extremo izquierdo, en ese caso. Acá pivoteando. A ver qué hace, cómo pivotea. Bomba al arco. Golazo. Golazo. Nada, nada. Ya está. Listo. Se da media vuelta, bomba al arco, es gol. Es medio gol cada vez que patea fuera del área. Y ahora lo tenemos en los New York Red Bulls. Salió Deportivo La Guaira, si no me equivoco. Equipo que salió campeón la semana pasada en el fútbol venezolano. Si me estoy equivocando, ya saben, me pueden corregir en los comentarios. Me gustaría saber si hay algún hincha Deportivo La Guaira acá en Sudamérica, que es suscriptor. Me gustaría que lo dejen en los comentarios. Y sigue teniendo estos goles, fíjense. Hasta el momento vimos tres goles, fueron tres golazos. También se encarga de la pelota parada, en este caso en Venezuela. Uy, qué lindo gol le hicieron a Chile, mamita. Muy buen centro del primer palo, eh. ¿Y quién es el que metió el gol? Si lo conozco. Bueno, no sé quién metió el gol. Pero puso el 2 a 1. Recuperación la tiene también. Porque acá tira un pase en profundidad para que corra ya en hurtado. ¿Penales? A ver cómo patea. Bueno. Tranqui. Lo metió tranquilo, eh. Sin nada que decir. Muy buen gol también. Lo tenemos en la MLS en estos momentos. Estuvo en la segunda del New York Red Bulls. O sea, New York Red Bulls tiene dos equipos. Bueno, estuvo en el 2 a préstamo. Ahora llegó al primero. Llegó al equipo otra vez. Le terminó el préstamo con el segundo equipo. Y lo estamos viendo en acción en la selección venezolana. En las últimas fechas de eliminatorias. Y me está gustando cómo juega. Porque se acopla muy bien al juego de rincón. Acá, qué golazo, loco. Ese también. Fue un gran pase, ¿no? Buen pase de volea ahora. Penal. Pateado de vuelta al medio. Golazo. Lindo gol. Otra vez en la jugada del centro. ¿Es esta? Ah, no. Buen pase al medio. Y gol también. ¿Por qué no? Y como les digo, se asocia muy bien con Yangel Herrera. Que como les digo, yo lo pronuncio así. Puede ser que lo esté pronunciando mal. Pero me gusta decirle a Yangel Herrera. Y rincón. Rincón quizás no está encontrando su nivel. Pero Cáceres le saca un poco de trabajo. Y eso también lo deja más libre. Con Yangel Herrera va a funcionar muy bien. No estuvo en el último partido. Yangel no pudo estar. Pero hay que decir que cuando vuelva, va a ser una buena dupla esta. Cáceres con Herrera. Porque los dos tienen calidad. Los dos se encargan muy bien de recuperar el balón. Y ninguno de los dos tiene miedo de quedarse abajo entre los centrales y tocar la pelota ahí. O sea, son jugadores completos que juntos se pueden llevar muy bien dentro de la cancha. Después lo tenemos a Rincón. Que Rincón es un jugador más combativo. Un jugador más defensivo, digamos. Pero este chico tiene 21 años. Tiene mucho por delante. Tiene mucho por delante. Así que los que sientan que todavía no explotó del todo. Tengan paciencia. Porque el mediocampista llega a su mejor edad cerca de los 28 años, 27 años. Ahí es cuando mejor está de cabeza. De físico, sí, puede ser que sea mejor ahora que dentro de unos años. Pero de cabeza va a estar mejor dentro de unos 4 años más o menos. Va a estar mucho mejor porque va a entender mucho más el juego. Lo va a leer más. Va a saber cuándo salir y cuándo no. Este timing es perfecto. Se tiró a la pelota justo y le da el paso en profundidad para que siga corriendo el extremo. También sale muy rápido a las contras. Es rápido. Mide 1,74 metros. Pero también es rápido. Y eso también sirve. ¿Por qué? Porque es un jugador que no es bajito. Dentro de la mitad de cancha vos necesitás tener una presencia. Y este chico la tiene sin ninguna duda. Christian Cáceres Jr. Espectacular. Nada más que añadir sobre este chico. Que como les digo tiene una trayectoria impresionante por delante. Tiene un gol en la selección. En este caso en la sub-17. Un solo gol tuvo. En la mayor todavía no llegó. Y por supuesto en la mayor tiene cuatro partidos nada más. Así que paciencia. Tranquilidad. Empieza a dar sus primeros pasos en la selección mayor. Junto con su camada de chicos, de juveniles de la selección venezolana. Así que paso a paso como diría Mostaza. Pero quédense con estas cosas. Quédense con la recuperación que tiene. La claridad que tiene en la cabeza para jugar. Miren el paso en profundidad que metió ahí. Increíble. Acá recuperando el balón. Me tiro al piso y la saco. Impresionante. Impresionante. Una capacidad de leer el juego increíble. Como pocos la tienen en el mediocampo. Es muy difícil encontrar un jugador y un futbolista tan completo. Como en este caso Cáceres. Y ustedes saben que a mí no me gusta inflar a los jugadores. Que nosotros siempre tenemos promesas que sentimos que están llegando a su auge. Y que van a poder progresar todavía. Bueno, en este caso con Cáceres nos pasa algo similar. Estábamos buscando una de las promesas. Podríamos haber traído otro video sobre Soteldo. Que ahora su equipo está en semifinales de Copa. Pero decidimos cambiar un poco de aire. Irnos a la MLS. Y en este caso a Cristian Cáceres. Miren el pase que tiró ahí. Impresionante. Se encarga de la pelota parada muy bien. Tiene mucha calidad como les digo. Y la anticipación que tiene es única. Y eso es lo que les digo de leer el juego. Tiene una capacidad para leer el juego que no todos la tienen en el mediocampo. Y este chico lo hace muy bien. Eso hay que decirlo. Lee muy bien. Sabe cuándo tiene que salir y cuándo no. Fíjense ahora. Bueno, recuperando el balón de vuelta. Otra vez. Nada más que decir. O sea, simplemente eso. Otra vez. A ver. Recupere, recupere. Bien. Sin FAU. Sin FAU. Sin FAU. Increíble. Ni siquiera hace falta que se lo diga. Lo hace solo. Olvídate eso. No tengas duda. Vimos un par de goles muy buenos. Así que con eso me quedo también. Porque por lo general cuando uno ve un mediocampista y no ve goles. Se siente como vacío. Pero la función de mediocampista no es meter goles justamente. Y nos dejó en claro que tiene buena media y larga distancia. De corta distancia también creo que tuvo un gol en la medialuna del área muy bueno. Así que ahí termina el video. Sudamericanos Cristian. Cáceres Junior. Un excelente jugador de Venezuela. Que sin dudas le va a dar mucho a este seleccionado. Y le va a dar mucho por supuesto al profe Peseiro. Que hay unos problemitas ahí en la asociación con Peseiro. El profe parece que pidió la renuncia. Hay algo raro ahí. Que podemos hacer un video próximamente. Así que ya saben. A todos los sudamericanos. Si quieren un video sobre la situación actual del profe Peseiro. Que una lástima porque le viene dando muchos. O sea le viene dando buenos resultados. En este caso en las últimas dos fechas de eliminatorias. Le pudo ganar a Chile el último partido. Hizo un gran partido Venezuela. Fue sólido. Y fue efectivo. Y ganó. Y es una lástima que por diferencias con la comisión directiva. Se termine yendo. Así que nada. Hacemos otro video aparte para hablar sobre esto. Y también los unimos al debate. ¿Ustedes qué opinan sobre la situación actual de la comisión de la Liga Venezolana? Mejor dicho. Podemos decirlo de esa manera. La comisión directiva de la Liga Venezolana. Que se encarga también de la selección venezolana. Y que ya tuvo varios problemas con la selección. Debido a unos premios que no pagó. Y muchas cosas más que han pasado. Así que. Gracias a todos subamericanos por estar ahí detrás de la pantalla. Me gustaría que dejen su opinión sobre Christian Cáceres Jr. ¿Qué opinan? Acá abajo en los comentarios. Lo dejan por supuesto. Y ya que están ahí. Se suscriben y activan la campanita. Para no perderse ninguno de todos los videos. Ahora sí. Un abrazo a todos. Los quiero mucho. Y chao chao.